Hola, somos periodistas de TVA y queremos decirte algo muy importante. Nadie está libre de sufrir un accidente. Si atropellas a alguien, no te vayas. Tu asistencia puede salvar una vida. Un accidente siempre es un accidente. La ley lo contempla. Pero si te vas, sos el único culpable. Detenerte es tu deber. Es un mensaje de medios andinos. Por una comunidad mejor. Es un mensaje de medios y medios y medios y medios y medios.